La Antigua Escuela de Medicina, ubicada en el Centro Histórico, inició el Seminario Internacional con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales, convocada por instituciones federales hacia la participación colegiada para la seguridad de información personal. Instancias federales, locales e internacionales, así como instituciones académicas, se dieron cabida en este recinto representativo para intercambiar experiencias y metodologías y mejorar el registro de protección de información de la población. La Ciudad de México va a seguir participando y va a seguir generando acuerdos, acciones para transparencia y, por supuesto, para la protección de datos.